Hola, como estas? hoy traje un video especialmente para ti hoy voy a tratar aquellos colores que son relajantes el porque y como se diferencian el uno del otro cuando se habla de colores que relajan muchas personas eligen el azul o el verde estos colores se ubican en la parte emocional del cuerpo, pecho y garganta por lo que son menos activos que por ejemplo el rojo o el naranja o el amarillo que estan ubicados en la zona del cuerpo con mucha actividad de los pies al estomago pero no todos los colores relajan igual ni en las mismas situaciones y aqui en este video vamos a descubrir el porque y cual funciona mejor para cada caso o situación bien el color mas relajante le produce un efecto casi sedante cuando se trabaja en meditación es el violeta si, el violeta el violeta o el morado esta, esta totalmente fuera del cuerpo en la parte de arriba de la cabeza por lo que su contacto fisico es muy poco es muy poco lo que facilita mayor desconexión con lo que nos rodea por eso su efecto calmante y tranquilizante como ya comenté como ya comenté en la entrada el morado su parte fisica corresponde a las celulas y a los huesos por lo que es muy bueno por lo que es muy bueno para las personas que sufren de tensión por dolores fisicos causados por problemas de huesos o de enfermedades como el cancer un buen ejercicio relajante es poner en la ventana un papel transparente de color morado llenando toda la habitación de ese color el efecto relajante es casi inmediato asi que si sufres de dolores de huesos te recomiendo hacer este ejercicio llenar tu habitación donde pases la mayor parte del tiempo de una luz violeta o morada y casi inmediatamente te darás cuenta que producirá en ti una sensación de alivio y de relacio disfrutemos un poco de este color y 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 disfrutemos un poquito de este color y 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 ahora bien vamos con el tercer color de la arte y para que funcione ok vamos con el color azul el color azul es relajante pero en caso en este caso al ser un color frio no se recomienda en estados depresivos o en estados de bajo ánimo digamos que el azul cielo es un color limpio porque da la sensación de agua de limpieza de frio creando una sensación que descarga tensiones físicas y mentales por precisamente esa sensación de limpieza y de frio que proporciona pero como ya dije anteriormente, si estas en depresión o con el ánimo un poquito cabispado no es recomendable porque puede hacer que te deprimas aun mas o parmas tu ánimo asi que no usarlo si es tu caso, pero para esas personas que quieren sentir esa producción de frescura, de frio y de limpieza para ti, aqui te dejo unos minutos antes con ese color ¡Gracias! Música Música Ok, continuemos, pero ahora bien, que hacer cuando queremos un poco de frescura, un color que nos relaje pero que al mismo tiempo no haga que nos deprimamos mas o no cree esa sensacion de frio como el azul pues en ese caso, te recomiendo el color verde el color verde digamos que, ademas de relajar conecta con la vida la alegría crea una sensacion de optimismo y te hace crecer el amor y el cariño por la vida te hace digamos, ser mas optimista y te conecta con la naturaleza por el color te recuerda al llamado de los arbores de la frescura del bosque así que, disfruta del verde y para ti te dejamos un ratito con este color ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Ok, vamos con el último color de esta clasificación que hoy trae para ti con respecto a los colores de las antes, ahora bien, por último traje un tipo de azul que no es el azul del cielo si no es el azul cobalto, si, este azul cobalto al igual que el morado también crea una sensación muy relajante y esto por la misma causa, por su lejanía física con las partes más activas del cuerpo, los pies su efecto es muy relajante, es muy relajante pero con una sensación de paz que invade todo el cuerpo ayudando a la persona a que detenga la actividad y pueda reflexionar con paz y serenidad es muy útil para reducir el dolor de cabeza, la migraña, el dolor cervical y el de oído así que lo recomiendo para esas personas que sufren de dolor de espalda, de cuello, de cabeza o migraña o situaciones y episodios de migraña, relaja y también para esas personas que de repente no pueden dormir bien porque tienen muchos pensamientos en su cabeza y no tienen como apartarse o alejarse de los mismos pues se los recomiendo porque casa una sensación de paz, relajación y hace que reflexionemos con más calma, con paz visto que es un color que se encuentra muy lejos de todo nuestro cuerpo y de las zonas más, digamos zonas más ajedriadas por eso es un color muy relajante bueno, te dejo un ratito con este color para que los disfrutes y sientas dentro de ti la relajación ¡Gracias! 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 Muy bien, este fue el video de hoy ante todo es importante que cada persona elija libre el color que en ese momento más le relaje dependiendo de que estás sufriendo o cuáles son tus necesidades de relajación y cuáles son los dolores de tu cuerpo te recomiendo ver cada uno de los colores de los cuales he hablado en este momento para así conseguir conocer que te produce mayor relajación espero te haya servido para leer tu color y así disfrutar de una relajación en color y una relajación perfecta como siempre junto a un buen ASMR o Whispers bien como siempre te invito a dejarme un video un poquito un like o un comentario soy curiosa de saber si te ha gustado el video y sobre todo que color funciona más para ti y si el color ha funcionado con el dolor de repente un moradito para calmar esos pensamientos que queremos salir de nuestra cabeza o un verde que da una sensación de frescura y te ayuda a subir el ánimo o por el contrario un azul para calmar ese ánimo para relajarnos bueno dime tú si ha funcionado o para esas nenas que sufren que sufren de dolor menstrual un buen rosadito que nos calma nos relaja en esos días de mayor sufrimiento donde nuestras hormonas están un poquito locas déjame en el comentario si te ha gustado el video y si ha funcionado el color para ti si te ha gustado tal vez más adelante podemos hacer un video diciendo cual otros colores nos pueden ayudar con el dolor y la relajación por el momento esta fue la terapia la terapia para hoy con los colores que ya indique anteriormente comparte con tus amigos y hazme saber si te ha gustado como siempre tu amiga Sasha esta aqui para ti para ayudarte con tu relajación y en este caso llenar tu vida de colores cha cha un gran beso para ti un gran beso para ti Hola, hoy vine a traerte una hipnosis guiada para que puedas dormir profundamente y sobretodo para que relajes tus músculos, así que para empezar apaga todos los equipos electrónicos que tengas alrededor, si muy bien, apaga todo, preferiblemente también puedes apagar la luz o dejar una luz tenue, bien, y a partir de este momento te vas a concentrar solamente en mi voz y en el movimiento de mi péndula, evita las distracciones, vas a ignorar todos los puntos externos y verás que cuando terminemos la hipnosis comenzarás a dormir mucho mejor y tendrás los músculos más relajados muy bien, ponte muy cómodo y sobretodo ponte vestidos o una pijama cómoda que te permita moverte con facilidad bien, perfecto, empecemos siéntate cómodo en la silla o en la cama, donde mejor prefieras, sin cruzar las piernas y con la espalda recta bien, busca un punto fijo en el techo, respira profundamente aguanta y deja salir el aire poco a poco en silencio, repite de la siguiente sugestión tres veces mis ojos pesan y están cansados, quiero dormir, quiero dormir ahora cierra, cierra los ojos y relaja el cuerpo cuenta de 5 a 0 convencido de que a cada número más relajado vas a estar 5 4 3 3 2 1 0 5 4 3 2 1 3 2 1 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 12 13 14 14 15 15 14 15 15 17 15 15 17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 procede a tensar y relajar cada uno de los siguientes grupos musculares en el siguiente orden concéntrate frente eleva tus cejas como si intentaras juntarlas con la linea del cabello durante 5 segundos 1 2 3 4 5 bien, relaja tensa tu frente por 5 segundos y relajas bien ojos y nariz cierra tus ojos apretándolos tanto como puedas durante 5 segundos 1 2 3 4 5 relaja bien labios, mejillas y mandibola retrae y contrae tus mejillas para estirar los labios y tensar tu mandibola durante 5 segundos manos 2 3 4 5 relaja manos extiende tus manos frente a ti aprieta fuerte aprieta fuerte tus puños durante 5 segundos aprieta fuerte tus puños durante 5 segundos extiende extiende tus brazos y tensa los antebrazos como si sientan para te empujar una pared durante 5 segundos 1 2 3 4 5 relaja bien tríceps y bises dobla los codos 1 extensa los bises y tensa los bises durante 5 segundos 1 2 3 4 5 1 bien relaja continúa respirar profundo te sientes muy cansado te sientes muy cansado tu cuerpo se esta relajando bien así sientes mucho sueño hombros encoja tus hombros levantándolos levantándolos hasta la altura de tus orejas durante 5 segundos 1 2 3 4 5 relaja caderas y glúteos los musculos tenser tenser los músculos durante 5 segundos 1 2 3 4 5 3 5 relaja muslos Tensa tan fuerte como puedas los muslos de tus muslos presionando tus piernas Una contra otra durante 5 segundos 1 2 3 4 5 Relaja Pies y pantorrillas Dobla tus tobillos todo lo que puedas haciendo que las puntas de tus pies apunten hacia tu cuerpo durante 5 segundos 1 2 3 3 4 5 5 5 7 7 8 8 9 12 12 14 15 15 15 16 17 18 20 20 21 22 22 23 24 24 25 24 25 24 25 25 26 27 28 28 28 29 30 30 30 30 31 32 32 33 Cien Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cierra tus ojos Y duerme Relávate Duérmete Estás dormido muy profundamente Disfruta del bienestar de tu cama Osofo Visualiza tu lugar favorito del mundo Y respira profundo Repítelo El ejercicio cada vez que sea necesario Dulces sueños Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer El ejercicio Un placer Un placer Un placer Un placer